¡Idió! Ni más, chinga tu madre Y le ha entrado a cosas como Dynasty Warriors, Tekken Y hasta incluso llegó a hacer caso de algunos fans metiendo a Pac-Man y a Mega Man en el Super Smash Aún así, salió el Mario Kart 8 y no tiene más que unas pistas viejitas No me malentiendan, el juego está chido Pero no tiene eso que acabo de decir La onda de la gravedad que ni se siente Y claro, el Luigi super mal pedo Pero resulta que hay fans que sí hicieron justo lo que estaba yo imaginando Y lo hicieron en una consola olvidada El Wii ¡Hora Wii! ¡Ya nadie juega a eso! Habremos de Mario Kart Phone 2014 Desarrollado por Wii, doble M Un hacker alemán del que no se sabe más que simplemente su apodo Este juego es un mod Es decir, una modificación del juego original de Wii O sea, que no es original, es pirata, compras todo en Tepito ¡Qué naco! Donde tenemos los siguientes cambios Primero hay que ver qué es lo que sigue siendo igual Si tienes un archivo de guardado de Mario Kart Se conservan tus trofeos, personajes y demás cositas que hayas desbloqueado Incluido los fantasmas, etc, etc, etc Todo esto manteniendo las 32 pistas originales del juego Lo agregado Se elimina la limitación de 32 pistas como máximo Y en su lugar tenemos... Bueno, a ver... Son 48 circuitos por 4 pistas 4 por 8, 32 Llevamos 3 por 4, 16 Y 3 son 19 Hay Wii y 192 pistas Sumando pistas creadas por fanáticos Entre las cuales tenemos pistas de Nintendo DS De Super Nintendo De Game Boy De Nintendo 64 Y hasta pistas de F-Zero y Diddy Kong Racing Todas hechas realmente con mucho cariño Lo cual se nota Y permitiendo echar reto por horas y horas y horas por los amigos Recordándonos por qué la gran N Aún con sus malas ideas Aún es lo que siempre ha sido Pura diversión Pero no todo es miel sobre juelas Así que vamos a ver Por un lado tenemos lo bueno Un montonal de pistas Incluyendo cosas tan curiosas Como colinas Psyduck Viajes por tuberías Que nos recuerdan un poquito a Mario Galaxy E incluso una pista sacada de la película Ralph el Demoledor Con todo y texturas ¡Galleta! Se siente como todo un juego nuevo Están tan bonitas las pistas Que se te olvida que son hechas por fans E ignora las texturas medio sencillitas Que a veces puede tener O incluso una que otra pared sorpresa Mientras estás jugando Lo malo Justo como mencionaba antes Las texturas son sencillas Y aunque están muy bien hechas Esto significa que no hay ninguna pista imposible Puede incomodar a quien esté habituado A las pistas de Nintendo También Debido al parche de las pistas El único modo disponible es el versus Dejando la dificultad en 100 Lo cual no es ningún problema Pero puede hacerle ruido a alguien Con todo y todo el juego te avisa Que opciones no debes tocar Para evitar problemas Pero para algún incauto puede ser tentador Y en algunas pistas es mucho más importante Memorizártelas Que realmente tener habilidad Aún así Mario Kart Fon 2014 Es diversión absoluta Y sirve para echar desmadre con los cuates De la mejor manera posible Sin tomarse en serio Justo como un Mario Kart Además de expandir Si es que esto era posible La diversión Y las sorpresas de las pistas Al punto de que da mucha más vida A un juego Olvidado Digo Después de que Nintendo Cerró la Nintendo Network Para el Wii Desde mayo Ya saben Nintendo como que Abandonan sus consolas En el bosque Y nunca las vuelve a ver Si emulan el juego Pueden conectarse A un servidor custom Hecho precisamente Por los mismos creadores De la modificación Y pueden jugar en línea Multiplicando la diversión Por mil Chequenlo si tiene un Wii O incluso si pueden emularlo Emulenlo Realmente Es muy 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 divertido Recomendadísimo Horas de diversión Con algo que parecer Estaba olvidado Para todos aquellos Si todavía tienen un Wii O estaban considerando Conseguir uno de segunda mano Porque no Uno original Prueben esta versión Es la onda Digan no a la piratería Pero Nintendo No ha hecho estas cosas Además No todos tienen la posibilidad De comprarse un Wii U Con un Mario Kart 8 Mientras tanto Jueguen esta versión Está Altamente recomendada Por mí Existen más compilaciones De estos mismos autores Algunos incluyen Aventuras Jefes Cambios de música Y muchas más cosas Pero no me va a alcanzar El tiempo para describirlas todas Si les llama la atención Pueden contactarme Y investigarlo por su cuenta En la descripción Dejo información Por si quieren saber más Solo es cuestión De tener curiosidad Hay muchas más cosas Allá fue Ya se la saben Si les llama la atención Compártalo con sus amigos Y se vale suscribirse Y pues pásensela chido Nos estamos viendo Ya saben Pues hasta acá Los El ¡Suscríbete al canal!